¿Qué onda Cherry? ¡Losir! Espero y estén muy bien, ya se ha estrenado la serie de Moon Knight, por lo cual el día de hoy en este video les traigo todos los easter eggs, secretos y referencias que tal vez no viste del primer episodio de la serie. Me gusta. Por lo cual te voy a invitar que te quedes conmigo hasta el final de este video porque te garantizo que te va a gustar. Pero antes de dar inicio solo quiero recordarles que estoy sorteando dos Funko Pod de Marvel y para participar es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es seguirme en mi página de Facebook y en mi cuenta personal de Instagram, estar suscrito aquí al canal, activar esa campanita y por supuesto dejar tu buen like en este video. Y luego de haber hecho todo ese procedimiento, dejármelo saber aquí abajo en los comentarios con el hashtag MaySignRamySpiderMan4 y MakeTheAmazingSpiderMan3. Así me estaré dando cuenta que estás participando, recuerda que todo mundo participa. Me gusta. Y ahora sí, sin más que agregar, pónganse cómodos y comenzamos. El episodio da inicio mostrándonos las manos y parte de los brazos del villano de la serie, Arthur Harrow. El cual en su brazo derecho cuenta con un tatuaje en forma de balanza y la balanza cuenta con dos cabezas de cocodrilo. Que de hecho también su bastón cuenta con una cabeza de cocodrilo bastón que hace referencia a la deidad egipcia a la que sirve mejor conocida como Edmund. ¿Qué? Amen, una deidad funeraria asociada con el juicio la cual tiene la cabeza de un cocodrilo, las dos patas delanteras de un león y las dos patas traseras de... Que por cierto, por si no sabían, los egipcios creen que cuando mueres, el dios de los muertos, Anubis, pesa tu corazón en una balanza contra el peso de una pluma. Y si tu corazón pesa más que la pluma, eres el almuerzo de Amen. Amen, quien era considerado por los egipcios como el devorador de los muertos, quien los condenaba si se adherían al principio de más. Quien se refería a la vida de una forma en busca de la verdad entre el equilibrio y la justicia filosófica. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Después vemos a Arthur haciendo su ritual, el cual quiebra un vaso y los pedazos de vidrios rotos los pone en sus guaraches para así caminar sobre ellos. Y caminar sobre vidrios rotos se considera como una práctica mediativa en la actualidad. Pero aquí en la serie, Arthur oculta los vidrios dentro de sus guaraches, pasando así todo el día soportando un gran dolor sin decirle a nadie... El macho. Que por cierto, la música que escuchamos de fondo es titulada Cada grano de arena de Bud Dillon, una de las pistas espirituales de los años 80 luego de convertirse en cristiano. La cual se refiere a como el artista vio la mano del maestro en cada pequeña partícula de la naturaleza. Haciendo así una gran referencia a Arthur, quien se cree a sí mismo como un creyente renacido. Quien ve en cada una de las personas el juicio de Elmer y los vidrios en sus pies pueden hacer la representación de los granos de arena. Ya que cada paso que da Arthur pulveriza el vidrio y los convierte en granos de arena ya que de ahí es donde proviene el vidrio. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Y en la ya icónica intro de Marvel Studios podemos apreciar que ya está actualizada y vemos adentro de la letra R a los Eternals. Y cuando Steven se despierta detrás de él podemos apreciar una cierta cantidad de libros de los cuales hablan de arquitectura, historia mundial y el antiguo Egipto. Estos libros se ciernen sobre su cabeza mientras duerme reflejándonos así como sus sueños o lo que él cree que son sus sueños los cuales lo llevan al mundo de los libros. Yo quiero de lo que fuma este tipo. También a su costado derecho de la cama podemos apreciar el cubo de Rubis completo. Lo cual es muy interesante ya que cuando Steven trata de mantenerse despierto, este solo juega con él pero no llega a completar los colores. Lo que significa que cuando la personalidad de Mark se apodera de la de Steven, Mark es quien se hace cargo de completar el cubo de Rubis. Después vemos que el pez dorado de Steven cuenta con tan solo una aleta como Nimo. Por lo cual desafortunadamente solo le permite nadar en círculos haciendo así una referencia a la rutina del día a día de Steven. Y al fondo de la pecera podemos apreciar una pirámide, la cabeza del Rey Tún, un obelisco egipcio y un barco. En seguida apreciamos a Steven hablando por teléfono con su madre o tal vez simplemente no está hablando con nadie. Y la madre de Steven realmente no existe y sea el mismo Mark el que le envía las postales del museo solo para ayudarlo a mantener su rutina del día a día. Después que vemos a Steven corriendo para alcanzar su transporte público, a su costado podemos apreciar un edificio el cual lleva por nombre Isla Atlantis. Haciendo así una gran referencia al hogar de Namor. Después Steven tuerce a una niña colocando su goma de mascar en una de las mini pirámides. La niña dice que las pirámides no tienen nada por dentro. Steven responde que tal vez no, pero gracias a uno de los trailers sabemos que eso es mentira. Ya que claramente podemos apreciar a Steven o mejor dicho Mark explorando una de las pirámides de Giza. Y tal vez Mark podría encontrar algo ahí dentro. Y luego de que Steven le explica a la niña el ritual del entierro egipcio y como se juzgaban los corazones. La niña responde con una pregunta muy fuerte para su edad. Steven duda por unos segundos si en realidad está vivo o muerto. Más adelante cuando Steven se encuentra haciendo el inventario con Donna. Él le hace entrega de unos hipopótamos de peluche. Después vemos a Steven sosteniendo una caja repleta de cocodrilos y leones. Y juntos estos tres animales son los componentes de Emma. En seguida Steven menciona que el póster de los dioses tiene un error de dedo ya que este cuenta con siete dioses cuando en realidad estos son nueve. Y este suceso en la vida real es verdad ya que la mitología egipcia cuenta con nueve dioses. El dios del sol átomo y sus dos hijos Su y Tefnu. Y estos dos cuentan con dos hijos más, Geth y Nut. Los cuales cuentan con cuatro hijos, Osoris, Isis, Zed y Nedfield. Y de vez en cuando estos incluyen a su hijo Horus, hijo de Osiris e Isis. Que por cierto el póster también cuenta con el nombre de Ator. Ator la diosa del cielo para los egipcios. Quien no suele encajar entre las igneas a pesar de ser una deidad muy importante. Quien se une a Consu. La deidad de la luna y el permiso de la creación. Que de hecho de acuerdo con los avances de la serie al parecer y todo indica que en la serie es posible que veamos a los nueve dioses y sus representaciones humanas. Enseguida vemos a Steven platicando con un artista en la calle pintado de color oro. Y en los créditos esta persona lleva por nombre Crowley. Y en los cómics su alter ego es Beltran Crowley. Un vagabundo de New York que sirve a Moon Knight como informante. Cuando Steven se despide del artista la cámara nos enfoca una toma increíble ya que nos muestra un charco de agua en el suelo. Lo que nos hace creer que la toma está del lado correcto pero cuando cae la hoja en el charco en realidad la cámara está completamente al revés. Cuando Steven procura mantenerse despierto podemos apreciar que está leyendo un libro. Y la página que nos muestra el libro hace mención al gran dios y la grita que los separa entre el hombre. Haciéndonos así una gran referencia a Consu y la relación con los nueve miembros y la humanidad. Además podemos apreciar que el libro muestra a la familia de los dioses. El cual está un poco fuera de contexto ya que pone como primero a Osiris quien es de los de en medio. Pero recordemos que estamos viendo la serie desde la perspectiva de Steven. Quien si sabe mucho de la mitología egipcia pero su mente se encuentra inestable. Después vemos a Steven en su cama arrojando el cubo de Rubik. Y de repente se encuentra boca abajo con la mandíbula dislocada en las colinas de un pequeño pueblo. Pueblo del cual se encuentra en la vida real en Eslovania. Luego que Steven se roba el escarabajo de oro el cual está repleto de jerolíficos egipcios. Que de hecho en los créditos tenemos un vistazo más full hd a los jerolíficos. También escuchamos una voz que le habla y esta voz pertenece al actor F. Moore Abraham. Quien le da vida al personaje de Consu. Que si quieren saber más de este personaje y la serie los invito a mirar este otro video. Donde hablé más a fondo sobre el personaje. Igual y el video se los estaré dejando al final de este video. Yo voy, pero solo si van unas borras chidas Spider-Man. Enseguida vemos llegar al personaje de Arthur Harrow. Personaje que en los cómics apareció por primera vez en 1985. Un villano con la mitad de la cara paralizada. Quien lleva a cabo algunos experimentos malvados en Yucatán. Y Arthur Harrow aquí en la serie tiene una adaptación más apegada a David Kores. Líder del culto cristiano de la rama David Yance. La cual pertenece a Waco Tetzals. Después vemos que un seguidor de Arthur se somete a juicio. Al mismo tiempo que el tatuaje de Arthur se sincroniza con el balanceo de su bastón. A la vez que el tatuaje da luz verde para indicar que su alma está equilibrada. Mientras que con la otra persona adulta el tatuaje se pone en color rojo desequilibrando así la balanza. Y vemos a la persona adulta desmayarse. Al mismo tiempo que su piel se pone pálida. Perfectamente equilibrado. Como todo debe estar. En seguida vemos que Arthur le pide a Steven el escarabajo de oro y este se niega. También vemos que Steven tiene puesto su hoodie en color blanco. Haciendo así una referencia a la capucha de Mood Knight. Y cuando los seguidores de Arthur están forcejeando a Steven para despojarlo del escarabajo de oro. Steven parpadea un par de veces. Al mismo tiempo que vemos la cara y mano de Steven repleta de sangre. Creo que esta escena es de lo más fuerte que hemos visto en el MCU. Luego de las escenas eliminadas de la serie de Falcon y el cuñado del invierno. Enseguida somos testigos de ver a Steven huyendo en una camioneta de catcase. Al mismo tiempo que escuchamos en la radio la música titulada Way Me Up. Dando así una referencia a Steven pidiendo ayuda a que lo despierten de esta pesadilla por la cual está pasando en ese momento. Y las transiciones que tiene la escena son increíbles. Ver como Steven se despierta al mismo tiempo que está sucediendo algo de acción. Enseguida vemos que Steven se despierta creyendo que todo lo que sucedió anteriormente fue simplemente una pesadilla. Pero después gracias a Ghost nos damos cuenta que todo ese supuesto sueño si fue real. Ya que Ghost ya cuenta con sus dos aletas. Por lo que en ese par de días transcurridos Mark pudo haber reemplazado a Ghost tal como lo hacen en la vida real los padres a sus hijos. Reemplazar a su pez cuando este muere sin que sus hijos se den cuenta. Enseguida vemos como dejan plantado a Steven en su cita. Esto debido a que ya han transcurrido un par de días. Ya que la cita era el día de viernes y Steven se presentó hasta el domingo. Además vemos como Steven ordena un corte bien cocido. Ofendiendo así a todos aquellos que son amantes de la carne. Ya que un corte perfecto debe de ser cocido al término Miriam Rare. Pero claro Steven pide su corte bien cocido debido a que él pide su desayuno. Enseguida Steven encuentra un celular con unas llaves. Y en el teléfono celular todas las llamadas que se encuentran son de parte de Leila. Excepto por una la cual corresponde a Doomchap. Y M. Paul Doomchap en los cómics es un mercenario. Es oficial de la legión extranjera francesa quien es socio de Mark. Enseguida tenemos un vistazo más de cerca en todo su esplendor a Consu en el elevador. Después vemos que Steven se despierta en el transporte público donde también vemos a Consu. Y después desaparece. Y después Steven se da cuenta de que Arthur también se encuentra en el autobús. Después tenemos una de las mejores escenas de la serie. Vemos como Steven deja que Mark se apodere de su cuerpo para así convertirse en Mudman. Y mientras que las vendas de momias se están envolviendo en Steven. En el reflejo del espejo nada de esto está sucediendo. Dándonos así a entender lo difícil que es comprender que tanto de lo que está sucediendo en la serie es real o no. También podemos apreciar que cuando Steven se está transformando en las paredes del baño. Se aprecia unos jerolíficos egipcios. Y al final vemos como Moon Knight hace garras al chacal. Y tenemos un vistazo bien sabroso de Moon Knight en todo su esplendor. Si no le succiono los testículos es porque estoy narrando esto. El mundo no vio como Steven corría para alcanzar su autobús al puro estilo de papi Tobey Maguire. El mundo no vio como Marvel Studios quiso introducir a Quitsilver de los X-Men de Fox en la serie. El mundo no vio como Fassos apareció en la serie en el minuto 32 con 28 segundos. Pero ahora te toca a ti dejarme saber en los comentarios que tal te está pareciendo hasta el momento los dos primeros episodios de la serie de Moon Knight. Además déjame saber que otro easter egg pasa desapercibido. Ya sabes que este es un país libre. Es un país libre, no país libre de renta. Y no olvides pasarte por el demás contenido del canal que te aseguro que te va a gustar. Saludos para Alex, Ariel, Vanessa, Sandra y El Pana. Mi nombre es Iki Morantes de Cartolandia. Nos vemos en nuestro próximo video. Adiós. ¡Vámonos, perras! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!